Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo que he llamado vocabulario de aplicaciones lineales, que es un vídeo totalmente teórico. Entonces vamos a ver un poco de vocabulario de las aplicaciones lineales. Bueno, como su nombre indica. Bueno, vamos a ver luego, vamos a ver por qué tenemos que aprender esto. Bueno, entonces tenemos una aplicación lineal o homomorfismo. La palabra aplicación lineal, lo mismo que homomorfismo. De un espacio inicial a un espacio final. La aplicación lineal será este. Decimos que una aplicación lineal es inyectiva o homomorfismo cuando la dimensión del curve resta. Y luego decimos que una aplicación lineal es suprayectiva o sobrayectiva o epimorfismo, bonitas palabras todas, cuando la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de F. Es decir, la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio vectorial final. Bueno, sí. Y luego nosotros decimos que es biyectiva o isomorfismo cuando cumple las dos condiciones. Es decir, cuando es inyectiva y cuando es suprayectiva. Y viene aquí puesto que no tiene ningún problema esto. Copiarlo en casa de aprender. ¿Vale? ¿Por qué lo tenemos que aprender? Porque es muy común que nos pregunten. ¿La aplicación lineal es inyectiva? O decir si la aplicación lineal es inyectiva o suprayectiva. Realmente nos está preguntando las dimensiones de la imagen y del curve, pero sin preguntarnoslo. Entonces, si nosotros no sabemos la teoría, no podemos contestar a nada. Cuando el problema es bastante sencillo porque acudir las dimensiones no es muy complicado. Bueno, simple y llanamente, teoría. Bueno, pues ahora tengo un par de cosillas más de vocabulario por aquí, por la parte de abajo. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bien. Entonces, en primer lugar he puesto aquí, en los vídeos que he hecho anteriores, la aplicación lineal 1 es inyectiva o monomorfismo. Y los vídeos 3 y 4, o la tercera y cuarta aplicación lineal, son suprayectiva o epimorfismo. Pues revisionar o mirar los apuntes y veréis que esto es lo cierto. Vale, supongo, ¿eh? Porque esto lo hice hace mucho tiempo y ahora no me acuerdo. Pero bueno, supongo que lo haría bien en su día. Bien. Y luego aquí un poco más de vocabulario. No vale con el de arriba, sino hay que aprender un poquitín más. ¿Vale? ¿Qué es un endomorfismo? Un endomorfismo es una aplicación lineal entre un espacio vectorial y el mismo espacio vectorial. Es decir, tenemos aquí un ejemplo bien claro. Un espacio vectorial de R3 en R3. Yo qué sé, de R2 en R2. De R4 en R4. De las matrices 2x2 a las matrices 2x2. A eso se le llama o se le denomina endomorfismo. Bien. ¿Y qué es un automorfismo? ¿Otomorfismo? Pues un automorfismo es un endomorfismo biyectivo. ¿Vale? Simple y llanamente. ¿Vale? Esto hay que aprenderlo por lo que yo os dije. Me dicen... En los tipos T es muy común. A, es un automorfismo. B, es su proyectiva. C, yo qué sé. ¿Vale? O también, en los que no son tipo T, decir si es o no inyectiva. O si es un automorfismo. ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, más en un revesado sea el automorfismo. Entonces, nosotros ya tenemos que saber que la dimensión del KF es cero. Bueno, ya serían problemas más complicados. Pero también, ¿eh? Entonces, importante el vocabulario. Venga, esto es solo estudiarlo. ¿Eh? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.